Cada año más de 16.000 personas son diagnosticadas de leucemia, linfomas y otras enfermedades hematológicas. Muchas de esas personas necesitan un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad y uno de cada tres no encuentra un donante compatible. Donar médula ósea no es doloroso ni peligroso. No está relacionado con la médula espinal, sino con la médula ósea, donde se generan las células madre. Es muy similar a una donación de sangre. Tú te tumbas en la cabilla, te quitan un tubo, en el momento que te quitan el tubo, ese sangre se analiza, ven tu registro, se mete en un registro de lo que es el redmo, que es el registro de donantes de médula ósea a nivel mundial. Una vez realizado este primer paso y en el momento que alguna persona compatible necesita un trasplante de médula ósea, te llaman para realizar la extracción de las células madre. En el momento que hay alguien compatible con tus células madre, pues te llaman, te dan una pequeña medicación para aumentar las células madre dentro de la sangre, te tumbas en la camilla, te van quitando sangre, de la sangre que te van quitando te extraen lo que son las células madre, después la sangre te la vuelven a introducir en tu cuerpo, se llama férisis, y a una hora y media más o menos que dura lo que es este proceso, te dan el bocadillo, la lata de Fanta o de refresco o botella de agua y para casa. En España solo un 3% de la población es donante de médula ósea. Los voluntarios de Unidos por la Médula han informado hoy a los estudiantes de numerosas universidades de todo el país para intentar que esta cifra comience a crecer. Los interesados en donar médula ósea solo tienen que acudir al centro de transfusiones más cercano. Toda la información se puede consultar en la página web www.unidosporlamédula.com